Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 26 de agosto de 2015. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Hoy estamos realizando esta teleconferencia, la cual está dirigida a los estudiantes de la capacitación en línea sobre el sistema de vigilancia de la mortalidad materna asada en la web. Estamos grabando la teleconferencia, esta grabación va a quedar disponible dentro de la capacitación y también en nuestro canal en YouTube, que nos pueden buscar Cómo Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. En la tarde de hoy nos acompaña como facilitadora la doctora Gladys Adriana Vélez Álvarez, ella es ginecostetra, también es magíster en salud pública, y va a estar con ustedes explicándoles la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna. Ella va a explicar el tema, va a estar explicando más o menos unos 40-45 minutos, pueden ser más, pueden ser menos. Y después de la explicación del tema, vamos a tener un espacio para preguntas, si las hay, y después de las preguntas finalizaríamos la teleconferencia. Sean todos muy bienvenidos, los dejo con la doctora Gladys Adriana Vélez. Doctora Gladys Adriana, bienvenida. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos conceptuales acerca de la vigilancia de la mortalidad materna. Estos aspectos son importantes porque son la base, son el corazón del sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en la web. Vamos a dar una mirada desde los determinantes sociales del proceso de salud de enfermedad. Los objetivos que vamos a cubrir son tres, fundamentalmente. Vamos a revisar las definiciones de caso. En segundo lugar, hablaremos un poco acerca del concepto de la mortalidad materna evitable. Y en tercer lugar, pretendo que logremos identificar el enfoque desde los determinantes sociales en el modelo de análisis propuesto en el sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en web. Empecemos con las definiciones. En primer lugar, en primer lugar, en el sistema web se mantiene la definición que hemos conocido de la Organización Mundial de la Salud de Muerte Materna como aquel evento de muerte que ocurre durante el embarazo de la mujer, parto, o hasta los 42 días postparto, parto, por causas relacionadas o no con el embarazo, complicaciones derivadas de su tratamiento o una cadena causal que lleva a la muerte, pero no por causas accidentales o incidentales. Esta definición se mantiene por el momento como la definición básica para la identificación de casos. Como comentamos en el foro de la semana pasada, es muy importante definir si las muertes maternas corresponden a muertes obstétricas directas o indirectas. Las muertes obstétricas directas son las que resultan de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto, perperio, de intervenciones, omisiones o de tratamientos incorrectos o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Lo importante acá es que la causa básica es una situación o una enfermedad que solamente se va a presentar en la condición de embarazo de la mujer. Las muertes obstétricas indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo. No debidas estas muertes a causas obstétricas directas, pero sí se ven agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo. Como ustedes mencionaron en el foro, establecer la diferencia entre este tipo de muertes tiene importancia porque las intervenciones para el control de las mismas son bien diferentes y en general podríamos hablar de que es mucho más fácil plantear estrategias de intervención para el conjunto de muertes maternas directas que para las indirectas. El otro término importante a tener en cuenta es la muerte materna tardía, que es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes del año de la terminación del embarazo. Este término es importante porque hasta hace unos pocos años en el país no se hacía vigilancia de la mortalidad tardía, pero en este momento en el protocolo queda claro que se deben reportar e investigar todas las muertes ocurridas hasta el año después de terminado el evento obstétrico. Finalmente tenemos las muertes relacionadas con el embarazo, las defunciones relacionadas con el embarazo son las muertes de las mujeres mientras están embarazadas o entre los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la causa de la defunción. Sea cual sea la causa de muerte, lo importante en la vigilancia epidemiológica es lograr identificar esos factores biológicos, económicos, sociales, ambientales que pudieron haber contribuido con la muerte. A pesar de que tenemos entonces esta vigilancia de la muerte materna tardía y de las muertes relacionadas con el embarazo, la razón de mortalidad se sigue calculando teniendo en cuenta en el numerador únicamente las muertes maternas, sean directas o indirectas, pero deben cumplir entonces la condición de que ocurran hasta el día 42 después de terminado el evento obstétrico. El denominador es el total de nacidos vivos, es la población en el periodo evaluado y el factor, hoy la constante, sería 100.000. Miremos ahora algunos conceptos alrededor del término de la mortalidad materna evitable. Estrictamente hablando, la muerte es un hecho inevitable. Todos los seres humanos, hasta donde tenemos conocimiento, vamos a fallecer en algún momento. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son las circunstancias que nos han llevado a pensar en este término de evitabilidad? En primer lugar, el cambio en los indicadores de mortalidad a lo largo del tiempo. Esta diapositiva muestra cómo ha sido, por ejemplo, el cambio de la razón de mortalidad materna en el mundo, desde el año 1990 hasta el año 2015. Como ustedes pueden observar, hubo una reducción importante, a pesar de que el mundo no logra cumplir la meta definida para el año 2015, la mortalidad materna se reduce de 380 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 1990 a una razón de mortalidad de 210 por 100.000 nacidos vivos. Esta gráfica, entonces, lo lleva a uno pensar qué circunstancias han contribuido a esa reducción, qué situaciones, qué intervenciones han permitido que en el mundo se dé esta reducción en este indicador. Otra situación que lleva a pensar en el tema de que hay una franja de muertes evitables son las diferencias entre los países. Como pueden observar en la gráfica, tenemos países, los que están en blanco o en un azul muy tenue, con razones de mortalidad materna menores de 20 o entre 20 y 99. Mientras que tenemos países como del África subsahariana, donde la razón de mortalidad está entre 500 y 1.000 o incluso algunos países, donde la cifra es superior a 1.000 muertes por 100.000 nacidos vivos. Estas diferencias se dan en todos los eventos. Este mapa muestra la mortalidad, por ejemplo, en menores de 5 años para el año 2013. Y como en la gráfica anterior, observamos países con tasas de mortalidad menores a 20, otros países entre 20 y 30. Y ya empezamos a ver nuevamente, localizados en la misma región geográfica, países con tasas superiores a 100 por 1.000 nacimientos. Necesariamente tendría uno que reflexionar cuáles son los elementos, los factores, las circunstancias que llevan a estas diferencias. Algunos podrían decir que son únicamente factores ambientales. Otros pudieran argumentar que son más importantes los factores económicos. Otro pudiera argumentar acerca de los factores culturales que determinan el uso o no de los servicios de salud. Y para otros pudiera ser más importante los factores, por ejemplo, relativos al sistema de salud. Sea cual sea la posición que pensemos, indudablemente, para lograr identificar esos factores, tenemos que tener unos modelos de análisis. Y la existencia de esos factores, sea la visión que predomine, nos lleva a hablar de la mortalidad evitable. Este término aparece entonces en el año 1952 y se aplica para aquellas muertes donde, como causa directa, encontramos un evento, una situación que es susceptible de ser controlada o por lo menos ser mitigada. En general, en términos de la mortalidad evitable, se han construido tres enfoques fundamentales. El primer enfoque es la mortalidad evitable, a partir de listados de muertes definidas por expertos. Tenemos la mortalidad evitable, ligada a la efectividad y al uso de la tecnología. Y el otro enfoque es la evitabilidad por exceso de mortalidad. En la década del 60, el concepto entonces de evitabilidad empieza a tener un desarrollo muy importante y empieza a surgir el concepto de que ciertas muertes se producen porque las acciones que se deben prestar en la atención médica no se producen de manera oportuna o de manera correcta. En 1976, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard habla entonces de la mortalidad evitable como indicador de la gestión sanitaria. Y este grupo elabora una lista de enfermedades, incapacidades o muertes que ellos denominan como innecesariamente prematuras o innecesariamente precoces. Esa lista contiene más de 90 condiciones médicas y ellos definen esas muertes innecesariamente prematuras como aquellos eventos de mortalidad donde pudiera uno afirmar que si todo lo que se tenía que hacer se hubiera hecho, dichas muertes se hubieran podido retrasar. Esos elementos, esas acciones incluyen tanto actividades de prevención como de tratamiento. Y ellos definen dos grandes grupos de muertes evitables. Un grupo que denominan el caso índice se refiere a aquellas muertes donde la falla en la atención médica es tan grave que un solo caso indica una falla muy dramática en el sistema de atención. Por ejemplo, pudiera ser una muerte neonatal por un tétanos. El otro grupo de causas son los casos colectivos donde realmente la identificación de las muertes evitables no se da por la presencia de un caso índice sino que se da por el aumento de la incidencia de un grupo de causas. Por ejemplo, el aumento de las muertes por enfermedades cardiovasculares o el aumento de las muertes por complicaciones de los trastornos hipertensivos. Es decir, en estos casos la falla del sistema de salud se va a reflejar en varios casos. En 1983, otro investigador, este del Reino Unido, Charlton, habla de las condiciones vulnerables a la intervención médica y de ese listado que había propuesto el grupo de Harvard seleccionan 14 causas y agregan la mortalidad perinatal. Ellos definen que hay un grupo de muertes más o menos vulnerables o más o menos difíciles de intervenir. Igualmente empiezan a identificar que hay otros factores además de la atención médica que tiene que ver con la evitabilidad. En el año 1980, en Europa, el grupo de este doctor Holland trabaja también en un consenso en relación con causas de muertes evitables y ellos proponen un grupo de 17 grupos de enfermedades y hacen una diferencia bien interesante. Hablan de la mortalidad evitable como indicadores de atención médica, es decir, exclusivamente relacionada con la prevención secundaria, pero también hablan de la mortalidad evitable como indicadores de las políticas públicas y de la prevención primaria. No solamente los países europeos o Estados Unidos se preocupaban entonces en este movimiento por el tema de la mortalidad evitable, sino que esta autora, Erika Taucher, en Chile, empieza a avanzar, digamos, en esas clasificaciones que habían trabajado ya estos grupos y ella propone una serie de grupos. El primero de ellos, por ejemplo, sería la mortalidad evitable por vacunación o la protección específica de los sujetos que están en riesgo, la mortalidad evitable por el diagnóstico o por el tratamiento médico precoz, la mortalidad evitable con medidas de saneamiento ambiental y un grupo de causas que probablemente van a tener que ser prevenidas con medidas mixtas. Finalmente, habla de un grupo de muertes maternas que difícilmente serán evitables. En 1980, entonces, aparece el otro concepto que es la mortalidad evitable por exceso. ¿Qué quiere decir esto? En este enfoque se comparan entonces las tasas de mortalidad de una región con la tasa de una región o de una población de referencia. Esa población de referencia, digamos, que tiene los mejores indicadores y de alguna manera pudiera uno afirmar, según este enfoque, que la diferencia o la brecha que hay entre esa población de referencia y la población que yo estoy evaluando se constituye en la franja de muertes evitables. Hay algunas críticas, digamos, a este enfoque y es que aún en las regiones o los países con mejores resultados en salud, algunas de esas muertes tendrán una proporción de muertes que también serán evitables y, por lo tanto, estaríamos llevando a una subestimación de la mortalidad evitable. Indudablemente, este enfoque es complementario y se necesita un análisis para poder identificar cuáles son los factores que están dando cuenta de esa brecha cuando estoy haciendo análisis por mortalidad por exceso. En la década de 1990 se da entonces el auge de la medicina basada en la evidencia. Este enfoque habla de la mortalidad evitable ligada a la tecnología. El grupo que trabaja este enfoque intenta entonces ligar ciertas causas de muerte al uso de ciertas tecnologías. Hacen análisis de cómo la introducción de tecnologías en determinados momentos en el tiempo conduce a la reducción de ciertas causas de muerte. Varias críticas a este enfoque. La primera es que la efectividad de cada intervención varía según la causa y que una tecnología puede ser efectiva en determinadas circunstancias, pero en otras no. La segunda crítica es que la evitabilidad no es sinónimo del uso de tecnología de punta y de hecho hay muchas circunstancias donde la mayoría de las muertes son prevenibles con intervenciones simples de atención primaria. Por ejemplo, la mayoría de las muertes perinatales. Sin embargo, este enfoque presenta un avance importante en la conceptualización de la mortalidad habitable dado que permite identificar que hay una acción complementaria entre la atención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, rescata el papel sumatorio de cada una de estas intervenciones. Lo que hemos visto hasta aquí nos debe llevar a reflexionar que realmente el enfoque causal unidireccional es insuficiente y que pensar en que simplemente sumamos un factor más 2 más 3 para dar la muerte no es suficiente como elemento explicativo y que probablemente las relaciones son muchísimo más complejas. Tampoco se trata de sumar factores en una balanza para hablar de salud-enfermedad, sino que los modelos explicativos son muchísimo más complejos, una serie de relaciones entramadas entre todos esos factores sociales, económicos, ambientales, biológicos, que nos van a dar como resultado la salud o la enfermedad del individuo. En ese sentido, entonces, los modelos de análisis tratan de dar una aproximación que nos permita identificar esos factores sobre los cuales intervenir. En mortalidad materna, entonces, el modelo que hemos utilizado más frecuentemente y en nuestro sistema de vigilancia en Colombia, que es el modelo originalmente llamado de las tres demoras propuesto por McCarthy-Main en el año 92 y que luego, digamos, se tradujo en el modelo de las cuatro demoras como está propuesto en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Las tres demoras del modelo original entonces era la primera, la demora para decidir buscar atención y dentro de esa primera demora, entonces, se hablaba de las capacidades y las oportunidades de la mujer para reconocer las complicaciones, así como su capacidad para tomar la decisión de búsqueda de atención. La segunda demora es el acceso al servicio de salud. Ese acceso al servicio de salud, obviamente, va a depender de la distancia, de la disponibilidad de los servicios, de la eficiencia del transporte y el costo de los traslados. Y finalmente, pues la demora tres, que tiene que ver con la prestación de un servicio adecuado que tiene que ver con disponibilidad de personal capacitado, con el que cuenta la institución, disponibilidad de micamentos, de insumos y la eficiencia en la autorización y la oportunidad en la utilización de esos insumos. Este modelo fue la base para la construcción de lo que el sistema web ha incluido como su modelo de análisis. Hacer un enfoque por determinantes es fundamental para el país porque amplía la base para la toma de decisiones en todos los niveles del sistema de salud. Era necesario, además, actualizar el sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna y dar respuesta a la necesidad de seguir trabajando en el país por la reducción de la mortalidad materna, que continúa siendo una prioridad de salud pública en Colombia. Entonces, todos esos factores que hemos venido mencionando y que de alguna manera fueron introducidos en esos enfoques de la mortalidad habitable no hablan sino de otra cosa de lo que se ha denominado en salud pública los determinantes sociales. Los determinantes sociales no son otra cosa que las condiciones en las que la gente nace, vive, trabaja, se enferma, envejece y muere. Ese término, entonces, es un término resumido y que incluye los determinantes sociales, económicos, culturales y medioambientales que dan cuenta del estado de salud de enfermedad de una persona. ¿Por qué es importante un enfoque desde los determinantes sociales? Primero, porque reducir las inequidades en salud debe ser un imperativo moral. Y segundo, porque si bien es importante mejorar la salud, es mucho más importante promover el desarrollo. Y hasta tanto, yo no logre disminuir esas diferencias injustas en el estado de salud de las personas, no voy a avanzar en el grado de desarrollo del país. Este es el esquema o el marco conceptual final de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que fue publicado en el año 2010 y se convirtió en el insumo para el modelo analítico de la mortalidad materna de nuestro sistema basado en la web. Pueden observar, en la base tenemos unos determinantes estructurales, también llamados determinantes mayores, donde vamos a tener, en primer lugar, el contexto social, político y económico. Tiene que ver con las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, políticas públicas, todo el sistema de cultura y valores y finalmente la gobernanza. Hacen parte de estos determinantes estructurales igualmente la posición socioeconómica que nos va a determinar el acceso a la educación, la ocupación de las personas y finalmente su ingreso. Como pueden observar, estos dos grupos de determinantes estructurales se interrelacionan entre uno y otro. Tenemos un grupo de determinantes intermedios, donde está cómo se concretan esos determinantes estructurales en la vida de cada individuo. Entonces están las condiciones materiales de vida, de trabajo, los alimentos que tienen, están los factores biológicos y los factores de comportamiento, están los factores psicosociales. Y tenemos un elemento bien importante en estos determinantes intermedios, que es la cohesión y el capital social, que permite que estos individuos se interrelacionen y medien o aminoren el efecto de estos macro determinantes en estas condiciones materiales de vida de las personas. Igualmente, el sistema de salud se constituye en un determinante intermedio que puede aminorar o aliviar un poco el impacto de estos macro determinantes pueden tener en la salud del individuo. Entonces, finalmente, aquí tenemos un modelo donde de esa interacción entre esos macro determinantes, la expresión que se da en los determinantes intermedios, nos va a dar un impacto en la equidad en salud y el bienestar de los individuos. Esto que vemos, de pronto, un poco complejo, vamos a tratar de concretizarlo ya para el análisis de la mortalidad materna. Entonces, el sistema de salud es el, digamos, el corazón del análisis. Cuando partimos de nuestros análisis de mortalidad, empezamos por analizar todo el proceso de atención. Y este es el modelo de la asistencia calificada que implica que unos profesionales de la salud presentan unas habilidades para promover la utilización y el cuidado durante el embarazo y parto, unas habilidades para proveer el cuidado obstétrico básico de emergencia y unas habilidades para proveer el cuidado cuando la paciente presenta una complicación mediante un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente. Sin embargo, esos profesionales de la salud deben estar dentro de un entorno habilitante, quiere decir que un entorno que garantice los equipos, el transporte, medicamentos y los implementos necesarios para poder ejercer todas estas funciones. Este sistema de salud tiene entonces una interacción con la mujer, su familia, la comunidad, que va a estar mediada el acceso a ese sistema de salud por unas barreras físicas, por un tema de escolaridad que determina o no esa decisión de consultar por un sistema de prácticas y creencias que va a llevar a los retrasos para la consulta, un sistema de redes sociales que puede favorecer, pero también puede entorpecer el acceso al sistema de salud, las experiencias previas que pueden bloquear o dilatar la decisión de la mujer. Finalmente, esa interacción entre el sistema de salud y el marco de la mujer y su familia está determinado entonces por esos macro determinantes que tienen que ver con todo el sistema de políticas públicas, el producto interno bruto, el gasto en salud que se determine, el tema de la estabilidad política, el conflicto interno en nuestro país, por ejemplo, es determinante en muchos sitios, y todo el tema de las políticas y regulación en salud. Entonces, todos estos factores pudiéramos relacionarlos con el modelo de las cuatro demoras que hemos estado manejando hasta el momento. En la demora 1 y 2 tenemos todo lo que tiene que ver con la mujer y su entorno, su capacidad de decisión. La demora 3 tiene que ver entonces con el acceso al servicio de salud y la demora 4 va a estar entonces relacionada con el sistema de salud. El sistema entonces de vigilancia materna basado en la web integra todos estos elementos en unas categorías. Tenemos la categoría de mujer, familia y comunidad y una categoría que es el sistema de salud donde vamos a analizar desde el aseguramiento, el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de salud. Vamos a mirar un poco más en detalle entonces cada uno de los elementos de estas categorías. Categoría mujer, entonces indaga el sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en la web por la ocupación, si la mujer tenía una vinculación formal o informal, cuál era su nivel de ingreso. Indaga por su educación, si era analfabeta o no, cuál era su vinculación al sistema educativo. Indaga por el tema de la vulnerabilidad, la etnia, el reconocimiento del contexto social, histórico, biológico, psicológico, propio de cada etapa de la vida, si era adolescente o no. La discapacidad, pacientes en situación de desplazamiento, población institucionalizada o en protección por el Instituto de Bienestar Familiar, si era habitante de calle. Indaga también por la autonomía de la mujer. Hay muchas preguntas en el sistema que tienen que ver con la capacidad de toma de decisiones relacionadas con la salud y la calidad de vida. Todo el tema de exigibilidad de derechos y la dependencia económica y emocional de la mujer. En cuanto a la familia, el modelo indaga por el tipo de familia, las relaciones familiares y hay toda una serie de preguntas que apuntan a identificar la presencia o no de violencia intrafamiliar. Se indaga por la posibilidad de un embarazo producto de una violación, todo el tema de la violencia durante el embarazo. Viene luego el sistema de creencias culturales y valores, todo lo que tiene que ver con las costumbres y prácticas en salud. El tema de ingresos económicos y las condiciones sanitarias de la familia, que tiene que ver entonces con los ingresos familiares, las condiciones estructurales de la vivienda, saneamiento básico, acceso a servicios de salud, situaciones de hacinamiento, que finalmente, como veíamos entonces en la imagen anterior, son las situaciones que concretizan esos macrodeterminantes de la salud. Y en cuanto a la comunidad, tenemos unas preguntas que apuntan a ese entorno social, si existían o no redes de apoyo comunitario para el cuidado de la mujer, si existe o no un sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria, y todo el tema de la seguridad, la violencia urbana, la delincuencia, por ejemplo. En el tema de sistemas de salud, entonces, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el aseguramiento, la calidad, la oportunidad, disponibilidad y accesibilidad para la prestación de los servicios de salud. Entonces, el sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en la web recoge realmente un modelo de análisis que integra el enfoque de determinantes sociales en el análisis de la muerte materna y que permite garantizar estos dos objetivos. Desde el análisis individual de caso, entonces, vamos a poder identificar los factores contribuyentes y vamos a poder generar intervenciones para las acciones en el corto y el mediano plazo. Pero todo ese enfoque determinante que pronto cuando estamos en nuestro espacio de la IPS o del sitio donde se presta la atención y no nos parece tan importante, es fundamental para que al hacer un análisis agrupado se pueda generar un modelo explicativo de la mortalidad materna en el país. Ese modelo explicativo tiene que permitir identificar las prioridades para la acción y nutrir las decisiones técnicas, políticas y estratégicas a nivel macro en el país. Entonces, la idea que les quiero vender es que tenemos que salirnos del marco de análisis de la atención médica exclusiva que si bien este es uno de los elementos que termina la habitabilidad de una de las muertes, definitivamente todo el enfoque de determinantes y el análisis agrupado con este enfoque va a permitir ampliar el marco de acción de esos planes para la intervención y el avance en la reducción de la mortalidad materna. Como conclusiones entonces tenemos que el sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en la web fortalece ese enfoque de las cuatro demoras con un enfoque de determinantes sociales de la salud que se incorporan de manera integral las dimensiones sociales y biológicas desde las cuales se presentan las situaciones que determinan la muerte materna organizándolas en las categorías mujer familia comunidad y sistema de salud que la evidencia demuestra que las causas relacionadas con la muerte materna no son solo biológicas sino que están determinadas por las condiciones de vida y la calidad de la atención y que finalmente es importante que el recurso humano fortalezca sus competencias en el tema de los determinantes sociales no solo desde lo conceptual sino desde su capacidad de análisis para contribuir en este marco nuevo de producción de una información que permita ampliar ese marco conceptual y el marco de intervenciones de una manera más integral bueno esta era la presentación que tenía para ustedes vamos a abrir en el chat el espacio para comentarios o preguntas si hay algún comentario o pregunta les agradezco que lo coloquemos en el chat para dar respuesta al mismo un 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 Camilo pregunta cuando se inicia la etapa de producción en el sistema web en Antioquia realmente ya la etapa de producción inició estamos en el proceso de capacitación justamente para que todas las instituciones puedan empezar a ingresar sus archivos y entrar a la plataforma de producción el Instituto Nacional de Salud espera que para el año entrante podamos cambiar el sistema de de vigilancia que tenemos hasta el momento y estar ya todos en sistema web por el momento pues hasta el año entrante irían los dos sistemas en paralelo bueno mil gracias a todos por su asistencia espero que participen entonces haciendo el taller que está propuesto en la plataforma la grabación como les dijimos queda disponible pueden revisarla para el desarrollo del taller muchas gracias a todos y feliz tarde paro Gracias.